¡Oh, no podíamos estar! ¡Oh, dime hola! Para decirme que nunca me olvidaste que no me da mal Pero yo no me asustó la recicla de hoy Y sé que es que no te fue muy bien pero te escapa No te odio, mucho menos ganero de lo mal que te has pasado Pero yo no te envuelvas a tocar no me tiene caso porque yo quiero verte y nunca más lo tengo que olvidar Te da calor si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos el día que se me pase que por ti pase de todo te perdono te perdono cuando vuelvo a sentir aquel amor que se cruzaste cuando volviste el mundo todo aquel aquí empezaste si las que te doy cuando veo que a tus ojos están en lágrimas en el suelo y en el suelo y en el suelo y en el suelo en el suelo y 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 en el suelo cuando vuelvo a sentir cuando vuelvo a sentir aquel amor que se cruzaste cuando volviste el mundo toda aquella que empezaste si yo te perdono cuando veo que a tus ojos están en lágrimas de sangre y en el suelo y en el suelo y en el suelo Por siempre, pero me ante por el mundo de la paz, que todo se entere que es el tuyo y que te da, que no te estoy en cambio en tu mirada, que como yo estás completamente enamorada, que no te veo todo en tu vida, todo está en tu vida, que no te estás, que no te desea llevar. Quédeme como yo te quiero, amame como yo te amo, que no te salve, que no te distrae Dios, que no soy tu dueño, te juro que te amo. Quédeme un poco, quédate porque te necesito, dime que sí, no solo sonrear, que no soy tu dueño, que no soy tu dueño, que no soy tu dueño, que en tu vida, que no te desea llevar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!